si lo vi lo vi estaba metido para que hacer nasty para allá por allá abajo anda este es un grupito de mensajeros fíjate si este palomo sabe que no se le encasen los mensajeros, porque él sabe que él ha volado con los mensajeros no, pero es bien ahora cuando él venga para acá y desgancha a los mensajeros también, él pega lo que vea, él pega hasta las tortolas, a veces no creen en nada a ese le dicen el pesado, ese es el pesado de verdad que es un pesado, yo me puse el pesado por él, él anda enganchado con un pichón, míralo yo no lo veo compadre, viene para acá con dos palomas, viene con dos palomas aquí, es este mira, este que viene aquí, ese es el palomo mío hay una aliblanca, con una aliblanca, miren, viene para acá, míralo, ese es mi palomo ese es el café, un pico jorobado para que lo conozcan, ahí va a darles hang a los mensajeros ahora, míralo y mira eso, mira que virado, ahí va a darles hang a los mensajeros ahora vamos a un pie de eso, ya está explotado, mira dónde hay las patas jajaja grabaste una cortecita en pinga ahí cuando está bajando lejana jajaja lo cogiste dando la vuelta ahí, si como no, como no él la va a pegar, míralo aquí, mira la paloma aquí arriba ya, si puedo grabarlo él es un aliblanco más ya salió, ahora sí pión, ahora sí vas a ver lo que es el café una palomita perdida, ¿dónde está el café? por allá, miren vamos niño, para acá para acá que miran aquí no, no sé es una mensajera el tipo no, 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 no es ese tipo aquí le susto ya todo la vida mira, mira, mira mira, mira no, mirad el cable ahí, ahí está la próxima esa palomita parece que está perdida esa está perdida esa está perdida ahí va a buscar la paloma esa que fue para allá es que están todos los aliblancos este tipo suelto aquí, imagínate va a enganchar aquella, él va a buscar que aquella ha cogido para allá aquella le me va a ingresar aquí ahí va y va con intención y para cacer más ahí está ahí está y 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